Y estábamos reflexionando y yo de verdad siento que Elenia, hasta esta pasada, se ha portado como una dama, como una señorita. No ha filtrado nada a interpretación, no ha dicho nada que uno pueda decir, oye, abre un abanico de especulaciones. Pero Héctor, por el contrario, sí dice cosas que, no sé, como que abren mucha especulación. No dice, ¿qué quiere decir con esto? Lo que pasa, Michael, es que siempre el más dolido, siempre el más dolido es el que va a, en el fondo, comunicar más cosas. Y se nota, yo de verdad puedo percibir que él está muy dolido, que él en verdad tiene a lo mejor rabia por la situación que ocurrió. Y se nota, porque eso es como del despecho, como del dolor que uno sube ese tipo de cosas. Y claro, Elenia a lo mejor está más calma, está más cautelosa. Ella no es tanto de publicar mucho su vida privada, sino que más bien de sus trabajos y todo eso. Yo siento que él realmente está dolido. Y no sé si es la manera, en el fondo, de canalizar su dolor, publicando estas cosas por redes sociales, porque no sé si le hace bien tampoco a ella, deja entrever cosas que, para mí parecer, no al lugar, menos a una mujer, a una persona que fue tu pareja. Pero bueno, será la forma que él en este minuto tiene de votar, digamos, lo que siente. Votar su dolor, su rabia. Y parte de esa rabia la expresó también en la cámara de intrusos, en imágenes estás viendo, porque ayer encontramos a Héctor Morales, justamente César se enfrenta ahí a la cámara de intrusos, me parece que soy de futuro rostro, justamente, quien lo aborda, quien conversa con él. Y parte de su rabia, parte de su ira la expresa, y en instantes te la vamos a mostrar. ¿Cómo encontramos a Héctor? Eso es lo más raro, porque tú puedes entrar a la cuenta oficial de Instagram de Héctor Morales, y ahí él sube una publicación donde está ensayando, y pone la ubicación. Igual, si querés que no te pillen, no ponés la ubicación, digamos. Es como vengan. Claro, es como estoy acá, por si acaso, y andaba con la misma vestimenta de la publicación inmediatamente previa, que era el mismo polerón, digamos, que él sale como en un ascensor, y luego sube estas dos publicaciones. Lo estalquíe un poco, saludos Héctor. No me bloquees, amigo. Como antecedente, el otro día también él había publicado su ubicación en su programa radial. Nosotros llegamos ahí por taco unos minutos tarde, pero claro, como que está publicando sus ubicaciones, y uno puede decir, a lo mejor quiere hablar, y es legítimo también, o el tema es, ¿qué habla? Yo creo que tengo que darle un mensaje a Héctor, que es tan amoroso, porque de verdad que me cae bien, pero Héctor, si uno va a hablar, tiene que, como diría la Cami, no, como diría la Cami. La suelta. Si la vas a soltar, soltala entera, ¿por qué? No puede. Con esta César. Saludos a nuestra Camila, que anda por el norte, el sur, no sé por dónde. Bienvenido, Magda. Excelente servicio. Pero es verdad, si la vas a soltar, soltala con ganas, soltala entera. Porque esta cosa, esta cosa, primero que me haces trabajar más, porque me tengo que poner a pensar y tratar de interpretar lo que nos querés decir. Hoy día jueves ya es completo. Claro, hoy día ya estoy cansada, el día de la semana, no, a las seis de la mañana, ya el jueves para mí es un día terrible. Héctor, por favor, capaz que él quiere, con esto de la ubicación que no es para nosotros, es porque capaz que él tiene la esperanza... Que llegue ella. Que llegue ella. Viste que la vaca es de las mías, al fin, yo cancha lo que voy a decir, es fantástico. Yo creo que ellos creen el amor también. Pero tú crees que es como un mensaje solapado para Elenia, Magda. A ver si lo va a buscar. Sí, yo creo que de verdad, si es así, es muy romántico y tienta con una... Pero es súper contradictoria la vez. Como arriba del caballo esperando. Imagínate, no, pero además imagínate lo contradictorio de decir que casi una cualquiera la trata en su mensaje y después pretender que ella parezca feliz, ya decirle que lo ama y todo. No, pero Maca, seamos sinceros, porque la señora que ahora está preparando el puré, capaz que está tocando de oído, y él no dijo nada de ella. Nosotros estamos especulando que quizás la frase es para ella. Pero es que eso es lo grave, porque abre para especular. Y si no fuese así, y él sueña con que llegue esta princesa a pedirle disculpas a la puerta de la radio, a pedirle disculpas ahí donde lo pillamos anoche. Ya, pues, Clau, es que, a ver, tu punto es súper lindo y es súper amoroso. Pero también la Maca, con lo que dice, está representando un abanico de especulaciones. Puede ser que tal vez a Héctor Morales le guste esa canción. Y subió la frase porque le gusta. Pero justo subirla en este minuto, Maca, es para darnos en el fondo, no sé, le da yanis al canario. Pues es para empezar a especular. ¿Puedes dar anís al canario? El canario come anís, por supuesto, semilla de maravilla. Es para empezar a especular. No están dando material. Además que yo creo que cuando hablaban recién de que él ha hablado todo el rato y ella no. Ella tampoco, está conocida en Chile. O sea, somos justos. Héctor Morales es un gran actor, pero él es seco, seco. Yo encuentro que uno de los buenos actores que hay, un gallo muy talentoso, muy famoso, muy conocido. Y ella se hizo conocida, para la gente que no somos habituadas a ciertas cosas, a través de él. Yo conocí a Elenia, Melania, no sé cómo se llama. Elenia. La Elenia Melania. La ex, me gustó eso. Yo conocí a la ex de Héctor a través de su relación con él. Yo me enteré que existía. Yo me enteré que existía. Claro, a nivel local tiene que haber pasado. Claro, tiene que haber pasado. Mucha gente como a mí, que en realidad se enteraron de ella, que la encuentro guapa, estupenda y todo lo que queráis. Pero yo no la conocía. Entonces, él está aprovechando su tribuna también, de mostrar esta. Yo creo que es más rabia mezclada con pena, que es un pésimo, pésima mezcla. Cuando uno tiene rabia y tiene pena, mejor quedarse callado, porque de verdad que podéis decir cosas que a mí me haría susto. A que a mí, verme en esa situación, yo con rabia y pena mezcladas, mejor me tapo la boca y me pongo un par. Ay, qué terrible. Podríamos decir que es pésimo servicio el que se está dando. Héctor, el día pésimo servicio. Pero atención, muchachos, porque ojo, hasta ahora estamos con Héctor, con las cosas que ha dicho Héctor. Pobre Héctor que está sufriendo. Pero César, no es Héctor el único y venga para acá, justamente, párese. Yo sé dónde lo puedo creer. Porque acá tenemos una publicación acerca de Elenia que dice, qué cosa, querido César. Si me decepcionas, y traduzco esto en mi lengua, my heart will kill you, erase it, bye, le dice. O sea, si me decepcionas, mi corazón te matará, te borro, adiós. ¿Y eso fue hace cuántos días? Esto fue hace cuatro días. Cuatro días. Y la Maca tiene ya 128 comentarios. Y sale un día como de luto, como que algo murió, claramente. Yo creo que es una foto que tenía ahí guardada. Puede ser. Pero a ver, por un lado tenemos muchachos justamente a Héctor que dice, si ese cuerpo, no me acuerdo la frase, no quiero algo que pueda tener cualquiera. Sí. Y por otro lado que uno dice, hoy parece que la engañó. Después nos habla y nos dice, oye, no voy a hablar por respeto a la familia, como que la culpa la tiene Elenia. Claro. Y ahora uno ve esta publicación de hace cuatro días, Nati, y uno dice, Elenia habla de excepción. O sea, ambos se engañaron, ambos quedaron decepcionados el uno del otro. ¿Cuál era la mentira tan grande en esa relación? Ay, es que sabéis que esto ya nos está enredando toda la historia. A eso nacimos, para enredarnos. Como que las piezas del rompecabezas se me están desordenando. Ya. Quiero decir, yo creo que evidentemente ellos tenían una presión social súper importante también. Sí. Importante que de alguna u otra forma también les debe afectar su diario a vivir, cuestionado por algunas personas, etcétera, etcétera. Yo sé que Elenia no quiere hablar con los medios. Yo intenté comunicarme con ella. Ya. De verdad que sí. ¿Te borró? ¿También te bloqueó? No, no me bloqueó. No quiero hablar con los medios de comunicación, no quiere dar entrevistas. Lo que sí ella dijo, y fue categórica, y a mí me lo comunicaron, era que algo se quebró, pero hace muy pocos días. Porque de verdad ellos hace dos semanas estaban felices. Pero cómo tan... Esos amores tan, tan, tan furios, tan, tan poco firmes. Dos semanas de discusión y se acaba todo. Es trágil. Pero espérame, pero es que algo grave tiene que haber sido, Nati, entonces, para que cambiaran tan pocos días. Entonces, la pregunta es, si ella subió esta imagen hace cuatro días, si ayer Héctor comienza a subir estas historias y publica su ubicación, para que nosotros obviamente vayamos a dónde está, quiere decir que este fin de semana ocurrió el quiebre total de esta relación.